Hola a todos, los quiero invitar a Cundinamarca Expo Travel 2020. Un escenario, un departamento, mil oportunidades. Los quiero invitar a conocer muchísimas cosas maravillosas de Cundinamarca. Los espero. Adiós. Cundinamarca Expo Travel 2020. Un escenario, un departamento, mil oportunidades. Apoya IDECUT, IDT, ANATO. Apoya la Rueda de Negocios y la Jornada Académica ProColombia. Organiza la Corporación de Turismo de Cundinamarca, CorCundinamarca.